MISIONES TENEMOS NUEOS DIGIMON Y TENEMOS NUEVOS DIGIMON Y TENEMOS NUEVOS DIGIMON VAMOS A VER SI HAY ALGUNO DELLOS Que me pida La típica misión que te piden Tus propios DIGIMON No se Oye, igual Moiamon podría decir Oye, pues tal De maquina no Por que no tengo ningún DIGIMON nuevo ¿Qué pasa si yo regalé una misión? Esta es la última que se trata del marco de la mosquera. ¿Qué pasa? El Mercader de la Muerte. ¿Qué pasa si yo no lo hago? No sé. El de Koulon, ¿no? Koulon, o como quieras llamarlo. O todavía no. Así que hemos descubierto que el virus enemigo degrada los datos del mundo digital. Ya veo. Julia, ¿estás hablando sobre el cronodata del proyecto Ymir que estaba en la biblioteca de Digital City de la ciudad digital? Sí, probablemente fue usado para crear el virus. Jefa, Julia, ¿de qué va todo esto? Ya quedó en el. Sayo, justo a tiempo. Estábamos hablando del enemigo. En el pasado fue un experimento llamado el proyecto Ymir, conducido en este servidor. Las grabaciones todavía están en la biblioteca de Digital City. No sabemos los detalles del experimento, pero parece que estaba intentando ponerles un plazo máximo de vida a los Digimon para hacerlos evolucionar como humanos. ¿Un plazo máximo de vida? ¡Eso es ridículo! La razón de existir de los Digimon es la constante de evolución y de generación respecto a su forma final. No hay forma de que un Digimon muera por un límite de edad. Creo que tienes razón. Vosotros no crecéis y morís. Esto hace que no haya diferencia entre vivir como humano o como Digimon. Lo importante es cómo has vivido. Cuánto has vivido no importa. Parece que el experimento era muy difícil y fue cancelado por alguna razón. Después de eso, Digital City, la ciudad digital, fue construida. Así que eso significa que el enemigo usa el programa que fue creado para atacar? Sí. ¿Dónde puede estar el enemigo? Según Ko, podemos asumir que la ciudad Zenith está controlada por el enemigo. Así que probablemente el enemigo está en la ciudad Zenith. Pero el puente central no puede ser aún restaurado. El virus aquí es mucho más fuerte que en otras áreas. Nosotros solo podemos evitar que se propague con una nueva vacuna. No quiero hacer esto, pero es la única opción. Escucha cuidadosamente. Gran Dracumon de Kolunko podría ser capaz de restaurar el puente central. ¿Eh? El mercader... El mercante de la muerte. Gran Dracumon. Ahí está. Sí, con sus habilidades, él podría ser capaz de restaurar la ciudad. Supuestamente vive en la isla Proxy. Cierto, las áreas que fueron cortadas pueden ser restauradas con el objeto que tiene Kolunko. Podría restaurar el puente central. ¿Y aquí volvemos con Kolunko? Sayo, vete a la isla Proxy y habla con Drac... Gran Dracumon de Kolunko. Y pregúntale cómo restaurar el puente central. Spike, tuve con su kekiyo y Kakumi al puente central y supervisa su seguridad. Colmillo luminoso que está aún controlado podría ser atacado. Lo tengo. O sea, como ya. O ya voy. Sayo, cuento contigo. Vas a estar hablando con Gran Dracumon. El mercante de la muerte. No va a ser fácil. Sayo, estoy seguro de que puedes hacerlo. Buena suerte. Este creo que era al que podías pagarle. Y si no le pagas, peleabas contra él. Eh, ya habéis visto que... Yo no tengo el suficiente dinero. Y si le pagabas, por lo que me han dicho... Yo siempre he peleado contra él, eh. Pero por lo que me han dicho... Si... Si pagas, no peleas contra él. Yo voy a pelear, obviamente. Tonto no soy, o sea. Es experiencia gratis. Ahí están Sukequillo, Spike y la otra. O el otro, no sé. Eh, la Isla Proxy. Oh, Dios, es verdad. Aquí. Este mapa lo odio y me encanta al mismo tiempo. Lo odio... Porque es enorme. Pero me encanta porque tiene... Todas las... Mira, Yangol Moyamon. Todas las... Y Etaimon. Las especies de Digimon, salvo... Oh, Dios. A ver cómo es el ataque de Dianamon. Je, que corta, vaya. Tiene todas las especies de Digimon. Menos... Eh... Demoníaca. Tenemos el misil gemelo, hombre. ¡Hala! Ah, toma por culo. A Etaimon no le gusta ese ataque. Porque se parece al que usó MetalGreymon para matarlo. Ja, 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 ja. Sí, voy a hacer esto más que nada para que ganes el espíritu. Luego para que falle el... ¿Ves? Ya decía yo. Ya decía yo que iba a fallar. Inútil. Me dijo... Un... Suscriptor... Que... Donde conseguía Chukaimon... O Chukaimon, como queréis llamarlo... Pronunciando la... T-S o el Chuu. Da igual. Ehm... Muy Montzemon. Por ahí cerca me podía... Me salió una cosa interesante. Tengo que ir a verlo. De todas formas tengo que volver a ir. Allí. Porque... Que era en las ruinas Thriller, creo. Tengo que volver a ir allí para... Lo que os dije en el anterior episodio. Para Paunchesmon Blanco y conseguir a Gatomon. Que así se consigue con... Valkyri... Que era Rabemon y Valkyrimon. Y se convertía en... Rabemon Burzmode era. O para qué necesitaba yo a Valkyrimon. Que os lo dije en el anterior episodio, creo. Bueno, no sé. Lo tengo ahí. En la guía. Tengo que hacer... Tengo en el móvil la guía directa. Con todas las DNAs. Pero tengo que apuntarme en una libretilla. En mi libretilla. Las que me interesan a mí. A ver si esta semana puedo hacerlo. Yangonmoyamon, Etemon y Etemon. Etemon en este juego venía de... De este, de... ¿Cómo se llama? De Ogremon, ¿verdad? En este juego Etemon... O sea, Etemon se consigue a Goburimon, Ogremon, Etemon y... Metal Etemon, si no recuerdo mal, ¿no? Bien. Bueno, quería matar por lo menos a Yangonmoyamon. Pero bueno. He matado también a Etemon. Lluvia lila. Placaje pesado. Ese que es como la evolución del placaje medio. Parece ser, ¿no? Así que es que ya se habla. Voy a la mitad de lado. Vamos a ir a la siguiente médica Para utilizar la mee+, Voy a preparación del hatten gracias. Bueno. Voy a preparar a la nueva texta. No se siquiera que me gana. ¡Se ha estado llorando por la que pase cualquier lugar! ¡Soy frío! ¡If! Nuestra de donde hay un lugar entre nosotros! ¡Se ha estado llorando por su estilo! ¡Se ha estado llorando por su estilo! ¡Se le ofrece un lugar que has pasado! ¡Se va a lo que se llama! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy bueno! ¡Voy... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me ha ocurrido ese nombre. Es como un Mamemon fusionado con un Tiranomon, ¿sabes? Que, por cierto, no sé si lo sabéis. Tiranomon fue el primer Digimon creado. No fue Niagomon, vaya. Fue Tiranomon. Dibujado y esas cosas, creo. Por Akiyoshi Hongo. Que ya sabéis que Akiyoshi Hongo no es una sola persona. Son más de una, ¿no? Deberíais de saberlo, vaya. Si os gusta Digimon. Y también deberíais de saber que... Digimon no empezó con el anime. Empezó con... Pues con el Virtual Pet. Lo que viene siendo el Tamagotchi, vaya. Creo que en esta mis... Ah, mira. Tortamon y... Mantaemon, vale. Creo que esta misión... Era bastante larga. Creo recordar. Deberíais de saber si nos hace. ¿No? No sé. No sé... Yo creo que esta misión, ¿bozca de vapor? Debo esperar. Si, podría considerarse... un Digimon de agua. Podría. De la especie acuática, mejor dicho. Nivel 13... 8 y 23. Tiene narices la cosa que me esté saliendo ahora Digimon sagrados cuando he dejado a Rise Greymon. Tiene cojones la cosa. A ver... Vale, están confusos. Bien. Les voy a transmitir un corte relámpago. Para hacerle daño a ese tema, más que nada. Y no me quiero arriesgar, así que las dos lluvias lilas te las vas a ayudar. Ya sabía, yo... que una sola no iba a ser suficiente para matarle. Si, no me apagás. El grado de amor... El grado de amor... El grado de amor. Lo que se dice en Japonés no es, ¿no? Lo que se dice en Japonés, ¿no? Lo que se dice es que es un libro que se dice en Japonés. Lo que se dice en Japonés. No hay mas... Ehhh... Son super raras. Por ejemplo, life en vez de decir Life dicen Laifu No waifu no laifu De hecho, no game no life En japonés Creo que se llama no game no laifu Osea, es super raro En japonés es rarito El idioma, vaya Corte caótico Es que me niego a llamarle corte caoso, la verdad Es que... Es muy cutre Llamarle corte caoso Voy a hacerle una doble pistola Bien A ver si... Me encuentro a varios monstruos de insecto-planta Fultillar es Single Me encuentro a varios monstruos de insecto-planta O sea, por ejemplo Okuamon, como no hemos visto antes Que me parece que... He visto uno y ya no veo más Por lo que parece A ver si me encuentro más Y le dan suficiente experiencia a Llamon Que me hace falta, la verdad Corte poderoso Que habrás... Que ya me dirás tú Como corta a Llamon No sé, con las hojitas Necesito saber Necesito a Digimon de máquinas De máquina para... El querido... Silver Cloak Bien Bueno, le da igual Era Starmon Tampoco... Tampoco le doy mucha importancia Si ese no hace nada Total No puedo hacer nada con él No tengo ahí muriéndose de la risa Bueno Igual puedo conseguir a Super Starmon Fusionando a Starmon con otro Igual sí, eh Espera, voy a mirarlo No, medio placaje no Porque este es... Bestia Y probablemente... Será de atributo tierra Que creo que es atributo oscuridad Pero bueno, por la razón No Para conseguir a Super Starmon Necesito a Ninjamon Y a Deputimon Así que Starmon Lo he dicho No sirve para nada Que creo que tiene alguna fusión por ahí Pero... No su... No creo que... Creo que no es ningún Digimon Que no pueda... Conseguir Así... Porque sí Solarmon Okuamon Este... Este tipo de Digimon Me tenéis que sacar Para mi querida Lillamon Va Okuamon está más muerto Le tiro ahora un misil... Tendría que fallar los dos golpes Le tiro aquí un misil normal Y un corte poderoso Y fuera Ahora A tomar por culo Okuamon Pero sacarme más Okuamon No solo ese No tardéis medio año Para sacarme el siguiente Okuamon Hijos de puta Silverblade No sé que vas a hacer ahí De Vidramon Pero bueno Joder que os pasa a todos Que falléis todo Tío Tortamon Menos mal que he dicho Okuamon Vamos a tirarle un trozo de hielo Aquí Ya decía yo que Que sería muy raro Que un Digimon acuático Fuese débil Contra el agua Sería muy raro Interesante Pero raro Pues nada Doble pistola Y yo creo que A la mierda Sí Como este ataque de acierte A la mierda Que sea 333 Iluminate Confirme Aquí si no recuerdo mal Había que ir de portal en portal ¿No? Creo Que sea ¿No? Yo que sé Pozo tritulador Me da igual Que no quiero Tortamons Tío Que quiero Okuamons Misil normal Doble pistola Es que te voy a matar De la misma forma Que he matado Antes a tu amigo Ah bueno No Porque Lilamon falla No De la misma forma No Es gracioso Porque A Dianamon Todavía Desde que Es Dianamon No ha fallado Una vez Ni una vez Lilamon Ha fallado Y mucho menos En este capítulo Ha fallado Dianamon Pero Lilamon Vamos Esta Es la nueva Silver Tío Bueno Ya sé Por donde había que Ir Creo Monzaemon Oh sí Un Digimon Sagrado Pero es que no me hace falta. No te agarréis, Greymon. ¡Gilipollas! Corte caótico. Oh, caoso, como pone aquí. Corte relámpago. Oh, como es en realidad, espada espiral. Doble pistola. Es que no se le puede viajar mejor. ¡Ah! Y adiós, Moncemon. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bien. Por ahí tampoco. ¡Bua! Yo antes veía una serie de televisión... Y de hecho tenía productos... Que se llamaba... Bakugan, tío No sé si os suena Seguramente sí, fue muy famoso durante un tiempo ¿Vosotros sabéis qué coño ha pasado con esa serie? O sea, realmente Eran los bichitos Pero hicieron la serie pues como con Digimon Para promocionarlo ¿Pero vosotros sabéis qué ha pasado? Con Bakugan, tío Es que hace más Un montón de años Que no sé nada de él No estaba mal la serie No estaba nada mal Pero es que vamos Desapareció del mapa Como cosa mala Hicieron la primera Tres temporadas hicieron La primera y la segunda me la vi Bueno, la segunda a medias La primera me la vi entera Y la tercera, pues no La tercera me la vi creo que dos capítulos ¿Por qué? Porque echaban cosas que me gustaban más en la tele Principalmente Pero hace muchísimo que... Que no veo nada de Bakugan, tío Ni en la tele, ni anunciando nuevos juguetes Ni nada, tío Hace muchísimo Por eso, por eso Por eso, por eso Pregunto a ver si alguien sabe Qué ha pasado con Bakugan No sé Me gustaría saberlo, la verdad ¿Vosotros sois... Oh, máquina Qué bien Qué bien Me viene bien Para Andromon Y para... Para Tankmon Aunque prefiero... Insectos O sea, experiencia de insecto-planta Pero me viene bastante bien Esto también Joder, Mamemon Te puedes morir de una puta vez, eh A ver Toyagumon ¿Cómo vas? Amistad 70% solo Bueno, eso Va a ir subiendo poco a poco Y máquina 600 ¿Qué te falta? Mejor dicho ¿Cómo vas? De máquina 534 Un Mamemon más Que nos carguemos Y... Ya está Homecamon Tú que a ti... O sea, tú no ¿A ti qué te hace falta para... Para evolucionar? 12 niveles Hostia Uf Parece poco, pero... Pero no No, no lo es No lo es A ti te faltan 6 niveles Y a vosotros os faltará En cuanto a niveles Poquísimo Eh, vale No lo veo 50 Uh, justo, eh Porque la aptitud está al 50 Justo, justo Y 17.000 De insecto-planta Que tienes... 4.862 No te acercas Ni a la mitad Solo te digo eso Espíritu 250 Vago Es vago Andromon Es perezoso Es perezoso Sí, no tiene ni puta gracia Gracia Eh, que solo me hace falta Un Mamemon Eh No Mamemon Un Solarmon Oh, Triceramon Que bien ¿Qué iba a decir? Ah, el Solarmon Es que no me hace falta Para nada Tengo ahí un Solarmon Haciendo gilipollas Un Solarmon Que lo he convertido En Bombernanimon Que no me lo tenía que haber cogido Me tenía que haber cogido Un Skullgreymon Pero bueno Como soy idiota Pues no me doy cuenta Pues a ti mismo ¿Qué quieres que te diga? Es que ¿Qué voy a hacer si no? Me voy a asegurar Para que Triceramon muera Hubiese muerto De todas formas Bueno Pero por lo menos Mamemon No ha hecho nada Así que Vamos a tirar Este Cacho de hielo Ya estaba Ya estaba tardando Mucho Dianamon En fallar Ya llevaba Mucho tiempo Acertando Ha dicho Uff Igual tenemos que hacer Que falle A ver Venga Mamemon A la puta mierda Al final Tenemos que dar la vuelta Es un Llavero Digital Vale Si Muy bien Ah ya está Muy bien Rise Grimmon No ataque Rayo ascendente O Digo yo Que sea Rayo ascendente Vaya Este no Garra Dramon Si Garra Dramon Eso que menos Potencia tiene Así que fuera Un paso He dado O dos Como mucho Digimon pájaro Es que no quiero Digimon pájaro Es que me resultan Inútiles Actualmente Para mi Son inútiles No tenía que haberlo Hecho así Pero bueno Que pasa Confunde Confunde Siempre El ataque Este De Dramon Ahora O como Ahora Porque todo enemigo Que se lo ha hecho Le he confundido No lo sé Igual si Vaya Te podrías haber muerto De mamemón Hijo de puta Toma Una lluvia lila Y otra Y falla En el que no Tiene que fallar Tócate los cojones Tío Que se lo ha hecho Tó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué pasa? ¿Les insulto? No. No les gusta, simple y llanamente. Así de claro. A mí, por ejemplo, Pixels, la película de Pixels, me gustó la película. Sé que es mala película, pero a mí me... No, a ver, no. No me gustó al nivel de Star Wars, al nivel de Pulp Fiction, al nivel de Django desencadenado, al nivel de Reservoir Dogs. Es imposible que Pixels alcance eso. Pero entretener, entretiene. Yo es que... A ver, yo creo que hay películas que están para pensar, hay películas que están para disfrutarlas y hay películas que están para entretener. Entretener es más bien como disfrutar, pero más bajo, más... Peor, o sea, no tanto tan divertidas. Yo creo que Pixels es una película para entretener y para hacer guiños, punto. O sea, guiños a juegos antiguos es lo mejor de la peli. O sea, vamos a dejarlo así. El Pac-Man, el Centipide, o Centipede, como quiera llamarlo. El Tetris, todos esos son guiños buenísimos. Para mí, son buenísimos. Ah, Scorpionmon. Pero es que no me hace falta Scorpionmon, me hace falta otro tipo de Dimmon, la verdad. Pero bueno, eso... Yo sé que es una película malísima. Es más, yo lo admito. Yo digo que es una película malísima. Pero consigo ese objetivo, que es entretener. No, 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 no... Hay otras películas como Blade. Por ejemplo, las tres películas de Blade. O las de Ghost Rider. Que dice la gente que son malísimas. Yo no las veo que son malísimas. Obviamente no son la polla. Pero... Yo malas no las veo. Yo, eh, personalmente. Bueno, la segunda de Ghost Rider No la he visto todavía O si la he visto No me acuerdo muy bien De cómo va la trama La verdad Pero las de Blade Sí que me las he visto Tres Las tres Más de Más de Bueno, iba a decir Más de 50 veces Tampoco nos pasemos Pero las he visto bastantes veces Sobre todo las dos primeras Y he de decir que no son A mí no me parecen malas La verdad No espera Las dos primeras No, 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 no Miento, miento La primera sí que la he visto La primera y la tercera Son las dos que más veces he visto La segunda es la que menos veces he visto Sí, la segunda es la que sale Daryl O sea, el que hace de Daryl Dixon Norman Reedus Creo En la tercera sale Ryan Reynolds Bueno, aparte de Wesley Snipes, obviamente Que para eso es el prota Sí, en la tercera sale Ryan Reynolds Y en la segunda sale Actores Estoy diciendo actores Y en la segunda sale Norman Reedus O Norman Reedus O como queráis llamarlo El que hace de Daryl Dixon En The Walking Dead Y Santiago Segura Creo que también sale En una de las dos O en la segunda O en la tercera Sí, entonces Entonces las que más me he visto Son la uno y la tres La La dos no me la he visto tantas veces Pero según las echaban en la televisión La verdad Pues eso Dicen que también la de Ghost Rider Es mala Yo la primera que La primera de Ghost Rider Que he visto O el motorista fantasma Vaya Para los que no lo sepáis Yo creo que es bastante Está bastante chula Lo dicho No se acerca Al nivel de los cómics Obviamente Pero Yo no tengo quejas O sea Tengo quejas Porque podría haber sido mejor Obviamente Pero No sé Yo no la veo mala La verdad Y las de Blade Lo mismo Las tres de Blade Lo mismo No las veo malas Luego hay gente Que dice Buah Deadpool es la polla No sé qué Están dos extremos Con la película de Deadpool Los que dicen Que Deadpool es la polla Que es la mejor película De superhéroes Y los que dicen Que Deadpool es una puta mierda A ver Para los que dicen Que Deadpool es una puta mierda No conocéis Al personaje de Deadpool O masacre Como queréis llamarlo Lo siento No lo conocéis Es un Es un personaje Que no se toma en serio Ni a sí mismo Vaya Es que no está No, no No está No está hecho Para ser una película De superhéroes Con drama Tipo Capitán América Y esas putas mierdas Es que no No, o sea 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 Deathpool es un personaje Que se lo toma A coña A coña A todo O sea A broma A todo Que le pegas un tiro A la cabeza Da igual Se lo toma A broma Es humor negro Tío En eso se basa Deathpool Humor negro Romper la cuarta pantalla Y sale el puto amo O sea O sea La cuarta pantalla No, la cuarta pared Bueno, igual En el cine Si que se puede decir La cuarta pantalla Pero bueno Es la cuarta pared Se basa en eso Deathpool O sea Y en reírse de todo Dios Incluso de sí mismo Esto es para lo que Decís que Que es una puta mierda La peli de Deathpool Los que decís No, los que dicen Luego ya Pues bueno Los que decís Que es la puta polla Es la mejor película De superhéroes ¡Hombre! Si buscas una de las películas De superhéroes de humor Pues puede ser También tienes Kickass Por ejemplo También es Un poco de risa Si quieres una película De superhéroes De risa Pero vamos Que Que tampoco creo Que sea la mejor La mejor A mí me encantó La película de Deathpool Eso sí es verdad Pero yo Yo ya sabía Cómo era el personaje De Deathpool Antes de que Estrenase La peli Ya sabía Que Deathpool Era el puto amo De hecho Es de mis personajes Favoritos De todo Marvel Junto con Spider-Man Y Iron Man Y no No lo digo Porque Porque esto Porque aparezcan en En películas A Blade Por ejemplo A Blade Si que lo conocí Por la película Luego ya sabía Que había cómics Y todo eso Pero a Blade Lo conocí Por la película Por las tres películas Que hicieron de él Otro de mis personajes Favoritos Es Ghost Rider Y no lo conocía Por las películas Ya lo conocí Ame antes De todo Marvel Ghost Rider Es otro de mis favoritos Y Blade Y también A ver Lilamon Pistola poderosa Una pistola Poderosa Que circula La ciudad No Aerosol Déjalo ahí O como decía yo El Lego Marvel Superhéroes A patrullando La ciudad A patrullando La ciudad Joder Se me fuera La pinza Completamente Ah Esculpa Luchimón Así que ¿Qué tipo de programa Debería escribir después? Bien Si esto Si esto es esto Entonces ese es eso Eso es eso Algo así Jejeje Soy un genio Creo que molestaré A Mercurimon Con esto Ey ¿Cómo lo has conseguido? Jefe Jefe Tenemos un problema Vale Y creo que aquí salía El jefe O el jefe O Damos paso A Otra área También puede ser Una de las dos opciones Es Bien 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 Que me salgan Okugamons Que me salgan Okugamons Que los necesito Todo es parte Del plan Que me acabo De inventar Ahora yo cojo Corte relámpago O sea Espada espiral Le hago La espada espiral A estos dos Ah Mía Cree que los iba a matar Bueno no pasa nada Hago lluvia lila Y lluvia lila Y por lo menos El trizaramón de la izquierda Y el okugamón Están muertos Por lo menos Esos dos Mamemon Ya era mucho pedir La verdad Bomba sonriente ¿Os habéis fijado Que hay muchas veces Que pasan completamente Del Digimon del medio Y hay otras veces Que no le dejan en paz Que solo van a por El Digimon del medio No sé Hay veces que pasa Eso Que no le dejan en paz Todavía no estás muerto Hijo de puta ¿No? No El misil Pa' este No te voy a lanzar A ti un misil ¿No te jode? Que lo resistes Cacho cabrón Cacho cabróncio A ti te hago La patada patética Esta Los cojones Bien Perfecto Nivel 25 Dianamon ¿Tú cómo vas de amistad? Casi casi Ahí Estás ahí A puntito Cuando se llenan Dos corazones Creo que están al 70% Creo recordar Porque cada corazón Es como 35% Más o menos Más o menos Es una estimación Tú eres hasta el nivel 36 ¿Verdad? Tres niveles Tres niveles Vale Antes de enfrentarnos Al jefe Vamos a equipar A Dianamon Que está sin equipar La Gold Blade Todavía no se la puede poner Le podemos poner El obelisco Si vamos a ponerle El obelisco Es que no quiero usar Las armas Ya os dije Que no quería usar Las armas legendarias Porque estaban Porque estaban Muy rotas Silver Cloak Bit Ring Alpha Para conseguir Más dinero El de experiencia O lo tiene Andromon O la tiene esta O deberían de tenerlo Vaya ¿Cómo no tienes El de experiencia Tío? Pues te lo voy a equipar Ahora mismo ¿Qué quieres que te diga? Experience Ring Beta Siempre es aconsejable Que uno de los Digimons Lleve Un anillo De dinero De incremento De dinero Y el otro De experiencia Jefe Tenemos un problema Esto es la Unión Está aquí la Unión Tamer O por así Estás persiguiendo En entrar En nuestro escondite Así que tú eres Esa Unión Tamer Llamada Sayo Tienes mucha obsesión Con interferir Con nosotros Jefe Vamos a atraparla Espera Atacar a una sola persona Con un grupo Bajaría la reputación De Coloco Así que ¿Por qué no uno de vosotros No va a acabar con él? Yo lo haré Muy bien Gallo Mon Ve a por él Pudiste vencerme el otro día Pero no esta vez Ya Como que va a cambiar mucho La cosa Realmente No te dice eso De bajaría la reputación Es porque Son tres O sea Uno de estos Ocupa tres espacios Realmente es por eso No por otra cosa Lo mejor de todo Es que los tres Digimons Que tengo Atacan En más de una zona Con su ataque Característico Eso es lo mejor De todo Entonces puedo hacer Cosas como esta Y Dianamon y Lilamon Atacan dos veces En un mismo turno Eso es lo mejor De todo Y entonces Pues eso Puedo hacer cosas Como esta Que ya le he bajado Casi Más de un cuarto De la vida En un turno Un turno Lo cuento Como los El primer turno Como un turno Entre los tres Digimons O mejor dicho Un turno Lo cuento Hasta Desde que yo ataco Hasta que ataca El enemigo Lo malo Lo malo Va a ser Contra Granddragmon Porque este ataque No se lo voy a poder hacer Es lo malo O sea Se lo voy a poder hacer Pero no lo voy a hacer Nada De daño El de Lilamon Y el de Este señor Uy Espérate Que igual con disparo de energía Le quito incluso más Porque son en tres zonas Volcano Napalm Pues muy bien Gallomon Quitas mucha vida Por mucha resistencia Al fuego Que me bajes Mitad de vida Tiene ya Si es que It's too easy Men Es just Un prank Gallomon Típico Niñato Adolescente De Estados Unidos Me hace gracia En Until Dawn Que dice La broma Entre comillas Que le gastan A Hannah Al principio La zorra De la Emily Dice Just It's just Un prank Han Luego es cuando Se vuelve Le pega un puñetazo En toda la boca Y dice It's just Un prank Emily You're a bitch Motherfucker Se vuelve Toniga Hanai Le dice Son of a bitch Es hijo de puta Pero Doctor of a bitch Es que Queda un poco mal Pues You're a bitch Motherfucker Tipo así Ahí se vuelve Toniga Se le vuelve La piel Morena Le cae una gorra Del cielo Cadenas de oro Ahí Motherfucker Estaría gracioso La verdad No sé No sé si subir Until dawn Por cierto Estoy pensándolo Es que Lo ha subido Un montón de gente Y al final Es una novela Interactiva Me gusta Me encanta El juego Pero Mira Kiwi Mon Ya puede evolucionar Por cierto Es una novela Es una novela Es una novela Interactiva Y La subió Un montón De gente Ya Y Y Además Que Lo he Desinstalado Porque Ya Tengo el platino, el trofeo platino, así que... ¡No sé! He perdido. ¿Te ha ordenado a la Unión venir y capturarnos? ¿Eh? ¿Has dicho que no? ¿Estás aquí para hablar? Gran Dracmon, ¿por qué no escuchamos qué tiene que decir? Hmm, no pareces el enemigo. Te escucharé por el bien de Gallomon. Unión Tamer, ven más cerca. ¡Ja, ja, ja! No te voy a atacar, acércate. Así que, ¿qué es lo que quieres? Escucharé lo que sea si hace que Koulon-Kou consiga un beneficio. ¿Qué? ¿Estás diciendo que la Unión quiere contratar Koulon-Kou? Mercurimon, ¿de qué va esto? No puedes engañarme, piensa capturarnos a todos. Bueno, Mercurimon, ya os lo dije, pero es el sustituto de Warus a Dramon. En la ciudad. Jefe, no te dejes engañar, este tipo es realmente sigiloso. No te pongas gallito por ser un Union Tamer. Eso es un truco, ¿verdad? Nosotros somos los Dimon más malos de los alrededores. Somos Koulon-Kou. Koulon-Kourporation, vaya. Koulon-Kourporation. Espera, ¡calmaos! Si esto es verdad, esto hará grandes negocios en nosotros. Sí, tienes razón. Una vez que nosotros, Koulon-Kourporation, cogemos un trabajo, haremos lo que sea por completarlo. Consiguiremos hacer el trabajo y restaurar el puente central como has pedido. Aunque sea una petición de la Unión, los negocios son los negocios. No lo vamos a hacer gratis. Puente central es un gran sistema. ¿Qué te parece un millón de bits? Tendrás que pagar 100.000 por adelantado. ¿Qué? ¿Estás pagando? Has dicho en efectivo, ¿verdad? Tú, no tienes ni idea de cómo hacer negocios. Una promesa verbal no es suficiente. Aún no sabemos si podemos confiar en ti. Espero que recuerdes que no me vas a tolerar que nos digas que no tienes el dinero después de todo. Jefe, ¿qué hacemos? ¿Hacemos negocio con ellos? No me sorprendería que el mensajero no tenga dinero. Pero la Unión no dudará a la hora de pagar. Quiero ver si de verdad nos podemos fiar de este tema. Si me puedes vencer en batalla, tomaré eso de la Unión y iré al trabajo sin ningún adelanto. Yo siempre voy con todo. ¿Estás listo? ¡Allá va! Venga, va. Gran Dracumon. Por cierto, sí. Este es una de las evoluciones hipercampeón de Dracumon. De Dracumon, vaya. Hombre, qué raro, ¿eh? Fallando las cosas. Poco a poco le vamos a ir bajando la vida. ¡Uh, qué poco, leguito, ¿no? Con Lilamon, muy poco. ¡Oh, qué poco! ¡Oh, qué poco, leguito! ¡Oh, qué poco, leguito! Va, nada, nada, quita, quita, quita. Disparo de energía. ¡Ay! Se me está quedando el puñetero pie de dormido, leñe. Esto quita más, la verdad. No creo que haga gran cosa, pero vamos a ver. Oye, igual... Ya sabía yo. Es que siendo un jefe... Lo veía bastante difícil. Pero de todas formas, tengo que empezar a atacar... Ya, porque este me acuerdo que te bajaba los atributos enteros... ...y te metía unas joyas... ...que vamos... ...porque te bajaba la defensa, principalmente. Ahí viene. Bueno, dado que... ...este es la que menos... ...la que menos le quita... ...vamos a usar la de support, por así decirlo. ...de uno, eh. Pues Diana Mod, ¿qué quieres que te diga? Y claro, esto da a todos. Da igual en qué posición los tengas. Pero de nuevo... Este no va a ser tan fácil como Gaillomon. La verdad. Garra de demonio. Fíjate, si no me la vuelven a envenenar. Uh, ya te digo yo. ¿Qué es el qué? ¿Qué es el que te ha dado? ¿Qué es el que te ha dado? ¿Qué es el que nos da? ¡Ah! ¿Qué es el que nos da? ¡Ah! ¡Ah! No como ahora estoy adelante, regalo al舌al. No puedo, pense! No. Voy a pedirle un화 hidratante de masks. Oh, pero eso ha estado trabajando en este barrio. ¡Wow! Libertad, ¡endesappelle! Miedo me da, ¿eh? Disparo de energía. Ojo de gorgón. Eso quitaba bastante o te paralizaba. Una de las dos. Grito mortal. Venga, Lilamón, resiste, por favor. Tú puedes. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Disparo de energía. Recuperación... Aquí, 600. ¿Por qué he usado uno de 600 y le has recuperado 500 y pico? A Lilamón, ¿se puede saber? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. Ojo de gorgón. Mientras siga fallando, me parece bien. No quiero descubrir el efecto ese. Vale. Vale. Le queda menos de la mitad de la vida. Grito mortal. Uy, qué bien. Ojo de gorgón. Ojo de gorgón. Para no perder las costumbres, ¿verdad? Uy, 54 minutos, ¿llevamos tanto? Joder, no sabía yo que había llevado tanto tiempo jugando este capítulo, vaya Garra de demonio A ver, ¿envenenado o confuso? Las dos cosas no, ¿eh? La cosa es que en este juego, creo recordar que si sufrías un estado alterado Confusión, veneno, tal Y se te aplica, y... Te ponían otro, el primero desaparecía Eso creo recordar, vaya Disparo de energía Disparo de energía La verdad, me da igual el veneno, tengo un full repair, duo y otro trío, o dual Así que me la pela bastante Lo usaré cuando tenga poca vida Y ya está En total, tengo los de aquí revivir, así que... Eh, sí, grane de hielo Porque los otros ataques son de... de oscuridad Los más fuertes que ese ataque, quiero decir No No Aquí Disparo de energía Gran E Gran E De hielo Típico, envenenas a un robot ¿Sabes? Ufff Venga Venga Venga, Lillamón Tú puedes sobrevivir Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto Me da que Me da igual si sobrevive o no Ah, no Tío Disparo de energía Típico, envenenas a un robot Y... Buah, mira Si... Porque tiene poca vida Que si, ¿no? Si no lo tuviese Podría atacar con Lillamón Y... Reventarlo Full repair, dual A estos dos Grito mortal Me has rogado ese ataque a... Miotismon Que no me acuerdo el nombre Empezaría nocturna Bueno, da igual Toma, que te veo un poco... Caluroso Puf Los tres que te he traído para levear Los he... Los he subido al nivel máximo, tú Impulso Pues no sé Eres mucho más fuerte de lo que dicen Grandragmon ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos, jefe? Vámonos de aquí, jefe Colum Corporation Nunca rompe una promesa Nos iremos al puente central ahora mismo Chicos, nos vamos ¡Jefe, espérame! Y no vamos Y ahora evoluciones Si me deja Bueno, ahora sí me ha dejado Pero antes no me dejaba Hijo puta Todavía no está Bueno, da igual Ahora en cuanto volvamos a nuestra... Granja Va a poder Vamos a poder Y creo que así se conseguía A Blosomon Kiwimon Superdigi evoluciona en... Deramon Digo yo Deramon Digo yo Así es Que sería ¿No? 자연ero ¿Cuándoσω Ah no Así se conseguía Fenixmon ¡Aaah! Que guay Es Ed Eaglemon Ya me parecía a mí Vale Pues Omekamon Se va a convertir en Tecamon Omikamon Super DJ evoluciona en Tecamon Es como Jiromon Pero no tiene cuernos Y en vez de una motosierra Tiene una katana Bueno, un tanto Mejor dicho No es una katana Tecamon Que evoluciona Puppetmon Pero necesitamos a Machindramon Y aquí empezamos a reírnos Vale, pues ahora con Tecamon No podemos hacer mucho más En vez de entregar la misión Ahora vamos a ir Voy a ir a Dejar a Toyagumon Y voy a aumentarle la amistad Hasta el nivel necesario A ver Puede estar a nivel 55 ¿Y qué nivel necesito para 55 justo? Vale, eso por un lado ¿Tenemos algún Digimon Que podamos Digiconvertir? Digiconvertir Y que me interese Obviamente Solarmon Pero Mamemon Pero no, no, no Saldría muy débil El Digimon Así que nada Vamos a Dejar A Tecamon Por ahí Bueno, primero Vamos a coger a este Lo vamos a intercambiar Por... Me da igual Es que De vidramon Si total es coger Dejar a Fuji Island Coger Máquina de amistad Ah, todavía estás a los 63 Hijo de puta Pues nada Lo dejaré ahí Y en el siguiente episodio Pues lo evolucionaremos Ay Bueno, ya que estoy Pues les aumento El entrenamiento Y así luego No No tengo que aumentarlo ¿Ves? ¿Kamemon es un buen alumno? Y ya que Otamon Tu 68% O sea, entonces Entonces, el corazón número 2 no es al 70% de amistad, es al 60% de amistad. Me he equivocado yo antes. Lo siento, no me va a ocurrir. Ya no le voy a robar una, no me va a ocurrir. Al Cbimon... También le falta un entrenamiento de amistad. Nada más, un golpe, o un golpe entre comillas. Un... ¿Cómo se llame? Vale. Máquina para Magnan Gemon. Hecho. Ahora, máquina para Dark Tiranomon. Hecho. Máquina para Raybemon. O sea, Raybemon... Bueno, sí. Ya te agaramos, pero hay que convertirlo en Raybemon. Máquina era, ¿en serio? No lo estoy haciendo mal. O era de Pecmon a... Uff, es que no lo sé, tío. ¿De Pecmon a Yatagaramon? Ah, no, no, era de Yatagaramon a... A Raybemon, ya me estaba ahí asustando. 5.233 de máquina. A la mitad, justo. Vale, justo, justo. Le queda un poco menos de la mitad. O sea, tú eras fuerza. No, tú, eres fuerza. Anata, taida de Zune... Vaya, sí que eres... Pereza. No hay arruches, mono. Que te tengo que dar... Bastante espíritu, la verdad. Porque creo que necesitaba 200 y pico... Para... Que tuviese suficiente espíritu. ¿Alguien más de aquí necesitaba espíritu? Tú necesitabas a Raybemon. Que eras 170... Pues igual ya lo tienes, eh. O 190 igual. Puede ser. Máquina para... Dino Heumon. O Dino Humon, ¿no? Como queréis llamarlo. Y... Para Bomber Nanimon... Era ataque. Que me acuerdo yo. Por cierto, tengo que ver... A ver cómo va la máquina de... O sea, la experiencia máquina. De Dino Humon. Para saber si... Para allá o no. Eso. Menos uno. Claro que sí, joder. Gana más... Gana uno. Pierde uno, gana uno y gana otro. Bien. Tengo que ver Dino Humon. Así ya sé... Cuando tengo que dejar de... De... Enseñarle... O sea, de darle máquina. Ya tengo que dejar de darle máquina. Y tengo que... Que subir... Eh... Su fuerza. Vale. Velocidad. Match Gaugamon. Pero... Es que eres idiota, Match Gaugamon. Lo siento, tío. Pero es que es idiotísimo. Entrenamientos que tiene Match Gaugamon... Nunca hace más de tres bien. Joder. Hijo de mi vida. Y eso que tiene... El 60% de... De... Probabilidades de acertar. Menos mal, eh. Que llegas a tener el 50% y vamos... Aciertas una. Que tienes más probabilidades de acierto que de fallo. Pues bueno, tú las fallas. Cacho cabrón. Que parece que lo haces a puesta. Jodido. Eh... Nechesmon... Eso. Bájate ataque que necesitas menos ataque. No te jode. Bueno, a Debbiemonia, a Kabuterimon los voy a... A dar experiencia oscura. A dar experiencia oscura. Por darles algo, eh. Más que nada. Y Hawkmon, pues eso. Hawkmon lo tengo ahí por tenerlo. Es que... A Katarimon le vamos a dar espíritu. Espíritu santo. Karatenmon espíritu. No, GeoGreymon es... O sea, ReisGreymon espíritu no. ReisGreymon era... Sagrado. Venga, hijo de mi vida. Y a los otros... No, no les hace falta nada más. Pues... Ya está, más o menos. Eh... Eh... Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum... Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum pum pum. ¿Cómo vas a dejar a hacer el grounds квар pueblo y santa? Eh... No, espera. Espera, joder un momento. Atención, por favor. Y vamos a dejar aquí a Deramon. Que además así sube pájaro y sagrado, creo que era lo que le hacía falta. ¿A otros más que solo les haga falta nivel? Camemon. Le hace falta experiencia de máquina a Camemon. O sea, tócate los cojones. Tú, Otamamon. Le hace falta... No, nivel. Solo. Si a Cammon. Probablemente solo te haga falta nivel también. Ah, no. Nivel, ataque y agua. Le hace falta de todo. Mojiamon, tú ya puedes ser... Kumamon o Ka... Kumamon, Kumamon. Bueno, Bearmon. Kumamon yo lo considero a... A este, a... Al espíritu digital de hielo. Humano de hielo, perdón. Y le voy a llamar... Y le voy a llamar... Kumamon, queso uso en japonés. Humano de hielo. Humano de hielo. Humano. Que me voy a llamar a��es. Humano. Humano. De hecho, a sólo te hacía falta... Vale, a ti solo te hace falta el nivel, así que voy a quitar a White y voy a poner aquí a Tecamon. Yo creo que ya está. Kamemon, lo tengo que cambiar. No, Kumamon. Bueno, es que Kumamon, ¿qué te hace falta a ti para...? Vale, bestia y no sé si hago más. En Fuji tenemos... No, en Fuji no tenemos bestia. Lo tenemos aquí en Virtual Pet, pero es que en Virtual Pet están todos los que tienen que estar. O sea, está lleno ya, así que vamos a dejar de momento por aquí. Vamos a entregar la misión y cortamos vídeo. Es que me he quedado un punto de amistad para evolucionar a Toyahumon. Tócate los cojones. Tócate los cojones. En fin, hay que entregar la misión. Estoy sorprendido. Kowloon Corporation realmente está aquí, investigando el puente central. Sayo habrá conseguido un acuerdo. Y aquí estoy yo, la heroína. Sayo, bienvenida de vuelta. Kowloon Corporation está aquí, en la ciudad. Gracias por convencer a Grand Dragmon. Ya hemos discutido el pago con él. Pero Sayo, creo que te has aprovechado. ¡El precio es muy alto! No hay mucho que hacer con eso, Julia. De cualquier manera, bien hecho, Sayo. Ahora podremos ir a la ciudad Zenith. Entraremos cuando el puente central esté restaurado. El grupo de Spike seguirá supervisando el mantenimiento de la seguridad y de los datos del puente central. ¿Entendido? Sayo, tu recompensa está en el centro oscuro. Así que vete y cógela luego. Vale, jefa. Hasta luego. Hasta luego, Gis. Hasta Nunkis. Bueno, hasta Nunkis tampoco, pero... Bueno, igual cuando entre en Ciudad Zenith. Porque los que sabréis de esto, sabréis que tengo que entrar en Ciudad Zenith. Igual encuentro a Pounce. O sea, Pounce es más detalle. A Salamón o alguna de sus evoluciones. Platinum Cloak. Ahí, dónde lo tuve con el Platinum Cloak. Y bueno, nos vamos a despedir en nuestro lugar de siempre. Espera. Espera un momentito. Vamos a aumentar la memoria. Ah, ya está al máximo. Ya está al tope. Y ya está aumentado al máximo. El espacio disponible para los Digimons en las granjas. Voy a intentar colocar a... Alguno por ahí, suelto. Y que todavía tengan comida suficiente. Y dejamos por aquí el vídeo ya. Frigimon o Hyogamon. Uno de los dos va a volver a ser Snowgoburimon. O sea... Más que nada para tenerlo. Nivel diet. O sea, tampoco es que le haga falta mucho. Así que Hyogamon. Te vas a ir aquí. Perfecto. Ice de Bimon. Es que Ice de Bimon. ¿Qué te hace falta para Marine de Bimon? Oscuridad y agua. O te vas a ir aquí. Y Reptile Dramon. Pues agua en algún sitio lo tendré que meter. De momento lo vamos a meter por aquí. O sea... Para una fusión sé que sirve. Lo que no sé para cuál. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Favoritos. Suscribiros. Comentad lo que queráis. Compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en las redes sociales. Muchas gracias por todo. Y hasta otra. Sed felices. Ah, espérate. Igual. Reptile Dramon sirve para Grademon. Porque es una evolución suya. Lo que pasa es que no sé si... No. Grademon sí que está en este juego, creo. Pero bueno, nada. A ver. Dinomon, cállate. Dame lo que tengas que darme. Pesado, joder. Ya está. Ahora sí. Espera. Adiós. Espera. Adiós.